Bueno, hoy vamos a jugar bien Y vamos a dedicar nuestra victoria a los dos trillones de chinos que nos estarán viendo Bien, vamos a hacer un 4-2-3 Y... Rectifico Vamos a jugar con cuatro Cuatro gatos, ¿dónde están los demás? A ver si me acuerdo, Benzema vendrá tarde porque ayer salió Y me dijo que sobre todo no le dijera nada a usted Menos mal que no he acordado Y Cacá no puede venir porque está en misa de doce Bueno, pues entonces, si no está Cacá, tendré que poner a Osil ¿Dónde está Mesut? Mamut está viniendo Lo que pasa es que tenía que sacarse la legaña Y el pobre necesita martillo y escarpia Y Cristiano, ah sí, Cristiano estaba con una pelengue Peeling, tonto Dije peeling He levantado a las 6 de la mañana para realizar mis cuidados faciales Pero hoy voy a igualar al barato de Messi en goles Y lo voy a superar en piel suave y fina Cristiano, quítate eso de la cara Y tú, Sergio, para de comer churros Él, chicos, he traído los suplementos de domingo Así que cuando vosotros estéis picando una paliza y os relajéis Yo voy a hacer los pasatempos en la grada ¿Queréis parar de hacer el trillerí? Es la última vez que jugamos a las 12 del mediodía Cristiano, a calentar Marcelo, a la grada TJ, al tejado Sergio... Sergio? Dios mío, es la primera vez que lo veo así ¿Concedrado? No, leyendo Domingo 6 de noviembre De lo que se entera uno leyendo la prensa Bravo, 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 bravo A partir de ahora todos los partidos los vamos a jugar a las 12 del mediodía Así ponemos más presión sobre el Barça Seguro que se cagan en Bilbao Marcelo, Marcelo, Marcelo No tan deprisa Ese baile que habéis bailado con Cristiano Miser, no me pinta que no haga esas cosas Soy brasileiro En mi contrato hay una causa que dice que tengo que hacer cosas Contra chistes, bailar ¿Qué se cree que a mí me gusta? ¡Basta! Quería decir que lo he encontrado un baile muy viril Muy bonito Quería que me lo enseñaras para las noches de fado loco con mi hija ¡Ah! ¿El Madrid espera ansioso a la visita de los Asuna? Anda Yo pensaba que ya habíamos jugado contra los Asuna En fin, si lo dice la prensa será verdad Que yo Que estoy ansioso porque venga los Asuna A ver si viene, ¿no? Están tardando un poquito Todos os pasan Menos chamba es más trabajar ¡Fuió! ¡Fuió!